Eso va a dañarle, eso va a dañarle, eso va a dañarle, eso va a también dañarle, eso va a también dañarle. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. ¿Quién otro micrófono? ¿A qué se pone otro micrófono? ¿Estás escuchando? Si la policía te mata, te mata. Se la firma. ¿Estás escuchando? Dígale papá otra vez. ¡Encorte! ¡Ojo, bebé! ¡Está en un minuto que está en un cabrón! ¡Vale, nos matamos, bebé! ¡Vale, vamos, está en un minuto que está en un cabrón!